Han comenzado ayer en venir los técnicos, ya se había terminado la obra de adaptación del lugar. Bueno, se está trabajando en la instalación. Me dijeron que son cuatro o cinco días la instalación, después hay un periodo de prueba y de capacitación del personal. Bueno, y estamos esperando eso. El lugar ya reúne las condiciones. Los técnicos dieron el ok. Sí, no, sí, sí. Eso ya se hizo la semana anterior. Ahora ya vinieron para instalarlo. Ya se han traído todos los bultos que teníamos en el galpón del fondo y bueno, se está procediendo a la instalación. ¿Son técnicos de Buenos Aires? Son técnicos de Griemsu, de la misma empresa, porque el tomógrafo se compró con la instalación incluida. ¿El personal que va a operar el tomógrafo ya está designado? No está designado, pero ya está con todos los nombres preestablecidos. Falta que llegue el nombramiento, es cosa de empezar con la capacitación. ¿Dónde se da esa capacitación? No, no, la gente de Griemsu se la va a dar al personal que está acá. Bien, bien. Doctor, bueno, un paso importante que seguramente en el futuro será muy beneficioso para este hospital. Sobre todo también teniendo en cuenta que el sector de diagnóstico por imágenes y de rayos está bastante alicaído en este hospital, ¿no? Sí, estaba, bueno, lo estamos levantando próximamente. No me animo a decir fecha, pero sé que está en proceso de compra un equipo de rayos que nos está haciendo falta. Y bueno, con eso ya tendríamos bastante bien armado el servicio. Y no solamente para el hospital, para comodidad del personal que trabaja, sino de toda la región, de todos los pacientes que atendemos. Y es una comodidad el no tener que sacarlo del hospital.